Hola familia de Aguare Green Tech, bueno ya me conocéis, soy José Luis Girao, presidente de la Fundación Agua de Coco en Madagascar. Aquí estamos y este pozo que estamos haciendo juntos se llama Green Tech. Y bueno pues nada, ya sabéis que estamos luchando juntos contra la sequía y la hambruna en el sur de Madagascar. Y yo he hecho un vídeo sobre el terreno para que veáis el contexto en el que trabajamos y la continuidad de este programa de lucha contra la sequía en el sur de Madagascar que estamos realizando juntos gracias a vuestra ayuda. O sea que la problemática es terrible, pero en fin, se está consiguiendo, estamos trabajando muchísimo durante ya muchos meses y vamos a seguir en ello. O sea que desde Madagascar en nombre de la Fundación Agua de Coco y de todos los beneficiarios y beneficiarias que van a aprovecharse de esta agua limpia y segura que estamos dando juntos, bueno, os mando todo un agradecimiento y un abrazo fuerte desde Madagascar. Un abrazo. Aquí tenemos la situación de la Común Rural de Ambinani. En los últimos ciclones, fijaros, no llueve nunca, pero cuando llueve un poquito, fijaros, este es el río que está casi seco, pero los ciclones han llegado y se han llevado toda la carretera. Esta es la situación de la Comuna Rural de Ambinani. Hola, estamos en la Comuna Rural de Ambinani. Aquí estamos en el pueblo, en este pueblo que es el chef lío de la Comuna Rural de Ambinani. Y aquí estamos, bueno, uno de los pozos que estamos rehabilitando, ya lo hemos acabado, hemos profundizado, hemos puesto la bomba, estamos casi acabando. Fijaros cómo funciona y fijaros toda esta población de esta Comuna Rural que está, bueno, pues, qué voy a decir, felices. Entonces, pues, nada, deciros que en este programa de agua Nambinani para luchar contra la hambruna y la sequía del sur de Madagascar, sobre todo para la mejora del tema del agua y de pozos y de almacenamiento de agua y de bombas, también que estamos trabajando mucho en que los colegios se puedan mejorar, el cultivo, la mejora de las instalaciones de los colegios, la seguridad de los pueblos y, en fin, bueno, pues deciros que este proyecto, gracias a todos los que participáis en el proyecto, y, nada, he querido, pues, hoy, bueno, pues hacer un seguimiento y contaros un poco lo que estamos haciendo en esta comunidad. Fijaros, bueno, pues, toda la comunidad está mejorando su calidad de vida, su calidad de educación, de, en fin, todas las cosas pasan mucho por el agua aquí en Madagascar, en la Comuna Rural de Nambinani. Bueno, pues, muchas gracias.